Escucho de nuevo y siento el sonido de pasos que vienen de lejos Me basta saber que me hace estar bien y todo el resto no cuenta Ahora estás aquí, todo lo que quiero es, es poder sentir Tus latidos junto a mí Una luz prendida, un recuerdo que olvidé Una mano abierta, no me deja ir Camino en el fondo de mis sentimientos, te encuentro, me estás esperando Hay nuevas palabras que quiero inventar, daré otro sentido al amor Ahora estás aquí, todo lo que quiero es Es poder sentir, tus latidos junto a mí Una luz prendida, un recuerdo que olvidé Una mano abierta, no me deja ir Espero la lluvia que caiga sobre mí Me moja y no tengo miedo Me queda el nudo de tantos recuerdos Lo suelto despacio y te sientes Ahora estoy bien y todo el resto no cuenta Ahora estás aquí, todo lo que quiero es, es poder sentir Tus latidos junto a mí Una luz prendida, un recuerdo que olvidé Una mano abierta, no me deja ir Cono a mí, cono a mí Que le venga amar y cono a mí ¡Gracias!